Nos conocemos y bastante bien. Necesito contarte cómo ha sido mi vida desde que me enamoré de ti, desde que te quise, desde que te fuiste, desde que saboreé mis propias carnes, que es sentirse lleno con alguien al lado. Espero que estés bien aunque no sea conmigo, pero no he venido a soltar lágrimas fáciles sino a darte las gracias, porque me enamoré de ti locamente y mis heridas lo confirman. Yo era virgen en eso de tener mariposas, exactamente no sabía ni lo que era, y de repente, sin pedirlo, el viento te trajo para quedarte aunque ese rato no durase toda la vida, aunque cuando te fuese a buscar una última vez ya fuera demasiado tarde. Me hiciste grande siendo tan pequeña, subimos al cielo, dejamos de ser mortales para ser eternos. Me enamoré de ti porque me enseñaste a hacerlo y el tiempo se detuvo en el momento exacto en que lo hice. Por eso he venido a darte las gracias, porque me di cuenta que amar es esas cosas que tienes que hacer antes de morir, que tienes que enamorarte al menos una vez en la vida para saber valorar lo que tienes sin llegar a perderlo. Gracias por ser mi primera persona, que me dan igual los chubascos emocionales que vinieron después, las terceras personas, las excusas, las miradas tristes o los abrazos de despedida. Eso me da igual, porque por ti aprendí que el amor es necesario, aunque duela, porque a veces el amor de tu vida viene después del error de tu vida y ese primero fuiste tú. Ojalá la vida te trate bien y también te hayas enamorado, que no quiero saber si tú lo hiciste de mí, que yo solo he venido a darte las gracias por siempre, porque tú fuiste ese chico del que me enamoré, porque era inevitable no hacerlo aunque quisiese. Y por eso te he guardado un hueco en mi cabeza de por vida, porque soy de las que piensa que si algo te hizo feliz aunque sea por un segundo, vale la pena recordarlo. Y yo te recordaré toda la vida, querido chico del que me enamoré. Gracias.